Buenos días, o buenos días, según el uso horario, a todas y a todos los que vais a asistir o vais a visualizar esta charla de hoy. Para mí es muy importante, sobre todo como responsable del Máster de Recursos Humanos y de las áreas de recursos humanos en los programas formativos que tenemos en el URIMES School, trabajar el tema que hoy vamos a desarrollar aquí de manera incansable. No por otra cosa, sino porque nos afecta a cada uno de manera directa. Construir una propuesta de valor. Y nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de eso que se llama trabajo, empleo, intentar combinar formación con trabajo, encontrar el trabajo de mi sueño, descubrir que la realidad es un poco más cruda que mi sueño, pero sobre todo para nosotros en el URIMES es muy importante aportaros información y formación que agregó a Adán. Y he tenido la suerte de contar en el día de hoy con Adán Robles. Adán es psicólogo que iba para neuropsicólogo. Y un día se le atravesaron las personas y la gestión de personas por el camino. En España la expresión, el pisuerga pasa por Valladolid, hace referencia fundamentalmente a cómo algo que en principio no es relevante o no parece importante, se convierte en una oportunidad. Y efectivamente, la oportunidad para mí fue que Adán me hizo una propuesta, me hizo una invitación que me pareció muy interesante. Y es, ¿qué pasa con la parte marquetiniana de la búsqueda de empleo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es esto de que hay gente, como ellos en tribu, que se dedican a esto? Entonces yo le pedí que viniera a contar. Pero además, una de las cosas que me pareció también más interesante es que a diferencia de mí, que ya llevo 90 años de distancia, etaria con ustedes, yo vengo y traigo a alguien que está en la misma situación que ustedes. Es decir, desde el punto de vista etario muy cercano, desde el punto de vista profesional muy cercano, pero sobre todo, que entienden las claves que hoy están afectando a las empresas de distintas maneras. Porque, y esto es una cosa muy interesante, no hay un solo mercado de trabajo. Hay muchos mercados de trabajo. Y entonces uno tiene que ser ir siempre por delante, ir, ser más listo todavía que lo que es la realidad. Y eso es lo que queremos. Bueno, estos chicos y estas chicas, primero que todo, normalmente son muy preguntadores. E intervienen mucho y tienen inquietudes. A veces te las presentan tan, tan, tan particulares que tienes que hacer efectivamente cómo convierte esto que es solo mío en algo que sea solo nuestro. Pero sobre todo, si son personas que van a aportar valor. Porque ellos quieren que pides a aportar. No se trata de dar receta, lo que se trata es de aprender. Así que hoy tenemos que entender que ahora, aunque este sea el tiempo del cliente, el producto sigue siendo importante. ¿Ok? Adán, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, chicas, chicos, buenas tardes, buenos días a los que estáis por Latinoamérica. Encantado, gracias, Pablo, por la introducción. Aprovecho, pues, también, por contaros un poquito, muy brevemente, mi recorrido. Y así aprovechamos también. De hecho, quiero que, me gustaría que esta horita, ahorita en cuarto, que estemos juntos, juntas, de alguna manera, pues, oye, sea algo bidireccional. Es decir, igual que decía Paola, que no sea simplemente que yo vengo aquí a contaros mi rollo y vosotros me escucháis, sino que yo también quiero aprender de vosotros. Por lo que, a cualquier duda, a cualquier pregunta, a cualquier comentario, más allá de las que yo os haga, que van a ser muchas, por favor, interrumpirme en cualquier momento que me venía a eso. Además, aquí, por lo menos, hemos un foro que está fenomenal, así como más familiar. ¿Vale? Os cuento muy, en resumen, porque ya Paola ha contado una parte de mí. Efectivamente, vengo del mundo de la psicología a nivel académico. Yo soy, bueno, estudiado, no sé si hay algún por aquí de estudios o del norte de España, pero yo me doy unos 8 o 9 años aproximadamente, trabajando siempre muy ligado al ámbito de la consultoría de recursos humanos en general y sí que he estado trabajando también en un par de agencias, digamos, de branding, acompañando, digamos, en esa estrategia de marketing a las marcas. Entonces, un par de perfil híbrido entre el típico consultor de recursos humanos, de multinacional, tal, consultor de recursos humanos de la empresa en la que trabajo ahora, que se llama Primo, que somos muy pequeñitos, somos 20, simplemente, y os dedicamos fundamentalmente a lo que comentaba Paola, pues sería acompañar a las compañías a ser capaces de sacar, primero, de analizarlas y ser capaces de sacar a la luz y de hacer brillar todo lo bueno que tienen que ofrecer al talento. Entonces, también, por conoceros un poco aquí a vosotros, de aquí más o menos, ¿cuántos ya habéis tenido alguna experiencia laboral hasta ahora? Y aquí ningún... Ah, sí, mira, hay un par por ahí... ¿Pero es en cualquier parte de España o en...? ¿Dónde sea, donde sea? Sí, ¿no? Vale, a ver si no es la mayoría. Pero mira, recojo tu pregunta, ¿cuánto te llamas? Karen, recojo tu pregunta y aquí en España, ¿cómo cambia el bailemon? Aquí en España, vale, en uno de momento. Bueno, pues oye, vais a estar aquí para breve, esperemos que tengáis vuestra primera etapa. ¿De qué también aprovecho un poco de tanteo? ¿De qué másteres, de qué grados, de dónde estáis ubicados más o menos? Para ya hacer una idea de perfiles. ¿Vende? Envíe... Y recursos humanos. ¿Algún otro perfil? Y marketing digital. Vale, pues mira, un mix maravilloso, creo que vamos a estar todos más o menos en la misma línea. Si me llaman un ingeniero químico, pues igual no cabrío del todo por lo que no voy a contar. Vale. A mí me gusta arrancar siempre con un poco metafórico. Y os traigo una pequeña cita de Alicia en el País de las Marellas, popularmente conocida y mundialmente conocida. No sé si os acordáis que hay una escena, en la película, en la historia, en donde Alicia está corriendo junto a la reina de corazones alrededor de un árbol, todo el rato, todo el rato, y no se mueven. Siempre viene en el mismo sitio. Y dice, pero si parece que estamos bajo a estar todo el rato, ¿tú estás en cuenta antes de la reina? Pues claro que sí. ¿Y cómo si no? Bueno, es que mi país de Alicia, sabe Andón bastante. Cuando se corre tan rápido durante tanto tiempo, se suena llegar a alguna otra parte. Y dice la reina, un país bastante lento el tuyo, replicó. Aquí es preciso correr mucho para permanecer en el mismo lugar y para llegar a otro hay que correr el doble de rápido. ¿Habéis oído hablar de esta cita en algo específico? Yo concretamente la he traído en un libro, en una novela que está muy bien, en la Reina Roja, que es muy bueno. Pero es que esta cita, yo la traigo aquí porque lo que nos trae a reducir es lo que se llama la hipótesis de la Reina Roja, que tiene mucho que ver también con el punto de, con las teorías de la evolución. Bueno, más allá del copy como tal, o digamos del texto como tal, lo que nos viene a decir la hipótesis de la Reina Roja es que en el mundo en general, los organismos, las personas, los animales, todo, dado los cambios que están surgiendo y que vemos día a día y que han surgido a lo largo de todas las épocas de la historia, el que no se adapta se va a quedar en el cambio. Es decir, los cambios a los que nos están rodeando continuamente son tan rápidos que tenemos que estar de continuo, como decía la Reina de Corazones, corriendo no solo en un nivel uno, sino en un nivel por dos, para ser capaces de avanzar. Y esta es un poco la reflexión que nos abre a debatir un poco lo que está también pasando en el contexto laboral, no hablo todavía de talento o de recursos humanos, o sea, para llegar a ello, pero en el contexto laboral. ¿Habéis oído cómo hablar del mundo UPA? ¿Os suena? ¿Vale? ¿Qué os parece el concepto del mundo UPA? ¿Os acordáis de las siglas? La uera, o la tic, la u, answer t, la c, cambiar, yo lo pongo, cambiar, y la A. ¿Qué ocurre? Este modelo del mundo UPA surge en los años, en los años 80, incluso en los años 60, me quiere sonar, a raíz de temas de sociopolíticos con una serie de guerras y demás, y me parece que se llegó a establecer hasta prácticamente muy poco, allá donde iba a estar en la charla, que estaba en el mundo UPA. Para arrancar con el mundo UPA. El mundo UPA, yo no os voy a hablar del mundo UPA porque también el mundo UPA ya ha muerto, y creo que estáis de acuerdo conmigo en el punto de que hace, pues que ya parece que hace poco, pero hace bastante. Estamos en 2023, hace, va a ser este año, tres años, el mundo cambió radicalmente ante un evento que nadie se esperaba, como puede ser una pandemia mundial con todo lo que pasa. ¿Vale? Entonces, ahora lo que sí que venimos hablando, más allá del mundo UPA, y aunque se explique este modelo, porque es bastante, digamos, refleja bastante la realidad que hay en día de hoy, pero siempre digo que se explica el modelo. Es decir, me da igual el UPA, que el BAN, para os cuento en qué consiste, que mañana va a ser el rosa. Me da exactamente igual. O sea, los modelos, precisamente, muchas veces nos los venden como una doctrina, igual que un modelo, os digo un proceso, o una forma de hacer las cosas. Los típicos, 10 tips para UPA, en no sé qué. Yo cada vez que veo un titular, 10 tips para algo, digo, no lo voy a leer. O sea, o no sé si los de recursos humanos, o bueno, incluso los de MBA. Si lo veáis en LinkedIn, todos los días salen, las tendencias, lo leí ayer, tendencias para el mundo de los recursos humanos de 2023. Y otra charla que quería hace poco también, dije, vale, cojo estas tendencias. Y busco, a ver, porque es Google Noticias, buscáis tendencias, recursos humanos, y ponéis 2003. Vas a ver que verdaderamente, si podemos leer exactamente esas tendencias, son exactamente las mismas. ¿Me vas a decir que en 2023 necesitamos resolución de un problema? Y claro, y en 2020, y en 2021, y en 1999. O sea que, yo por eso, siempre mucho temas de grandes modelos, de dónde están, no son muy partidarios, pero este sí que lo descubrí hace poco, y me parece como una ilustración también del mundo que estamos viviendo. Hablamos de la B, y no me voy a enrollar mucho, porque esto es un poco rollo. Hablamos de la B, brittle, frágil, el mundo es frágil, es decir, si nos imaginásemos una luna de coche, ¿vale? ¿Qué pasa cuando te viene una chinita, una piedecita a la luna de un coche? A teoría, es como un pequeño impacto que dice que no, que no va a enrollar todo el coche. Pero, con un cambio de temperatura repentino, se crea como una redecilla y estalla la luna del coche. A eso se refiere la facilidad. Esto es lo que está pasando en las empresas ahora. Pequeños movimientos, pequeñas cosas que pueden llegar a ocurrir, a veces desencadenan unas consecuencias inesperadas de conseguido. La A se refiere sobre todo a esa ansiedad que estamos teniendo en el día a día. No sé si estás de acuerdo de, todos los días estamos esperando que pase algo, que voy a algo más terrenal, pero en el mundo influencer y en el mundo famosé, o sea, llevamos un enero, que circulan en totales para que la canción esté aquí, la que se me sentí que es el segundo maíz. Es decir, por favor, ¿va a haber algún día que no pase realmente algo importante? Hace todos los días que sí. Vuelvo a la primera también. Ahora vamos a la parir. A ver, calma, o sea, esa ansiedad de que estamos teniendo todo el día que pase algo. ¿Cómo se materializa esto en las empresas? Porque, al final, te genera una tensión. Todo el día estás esperando a que venga un marrón internacional o que te venga una posibilidad de un cliente. Estamos en un entorno ansioso, ¿no? La N, no lineada. No existe realmente una causa-efecto. Lo hemos visto con el punto de la pandemia también. Es decir, antes teníamos que una percepción de las cosas, y vuelvo al tema de los procesos, que yo no lo he estudiado muchas veces del todo, de que si haces esto, te va a ocurrir esto. No, no existe una causa-efecto. ¿Cuántas veces, quizá, en esas experiencias laborales que me contáis, este video, igual nos hemos esforzado muchísimo en un proyecto, muchísimo en una nueva forma de hacer las cosas, una implementación, etcétera, y luego realmente no ves que haya un retorno que no te esperabas, ¿no? Es normal. El mundo es cambiante. No podemos estar a la espera de que todo, según que lo planifiques, vaya a otro proyecto. Y finalmente, ya termino, incomprensible. Esta solución sobre todo al tema del dato, ¿vale? Muchísimos datos, en el caso de que usamos tipo de análisis, los de BIA, pues bueno, marketing y tal, también estáis rodeados de datos, 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 datos. Los dashboards están fenomenal, pero también es verdad que sí, no somos capaces de saber o interpretar cuáles de todos esos datos, cuál de toda esa información que nos llega día a día, esto me interesa y esto no, para que nos siga, ¿vale? Estamos un poco excitados con todo esto. Os traía este modelo porque probablemente a partir de ahora lo vayáis a escuchar más y si en algún momento os hablan del Buca, decís, ya habéis venido el barrio de Ivani y quedáis muy bien porque esto es todavía más actual que el Buca. Vale, ¿para qué me sirve esto? Para introducir también el punto de un poco de este arte, de esta charla de Buca, que es el que voy a hablar de. Al final, este mundo cambiante, este mundo nominal, este mundo ansioso, ha tenido también consecuencias para lo que es la gestión, atracción del talento. Probablemente habéis oído hablar de la gran dimisión, la Great Resignation, que es un fenómeno que se dio el año pasado, empezó en Estados Unidos hace un poquito antes, y es que a raíz de la pandemia ha habido una dimisión brutal a nivel de gestión de personas en las compañías, porque la gente, de alguna manera, se había replanteado un poco la forma de vida, y dice, yo esto o no lo aguanto más, o yo quiero cambiar su forma de vida, etcétera, y han dimitido mucho. Pues esto también, de alguna manera, es un poco un arte new, porque si estuvieras un poco sobre la Great Resignation, y hay datos que lo avalan, se ve un gráfico claramente en donde, prácticamente las dimisiones voluntarias, iban a un aumento, los movimientos, los movimientos, los movimientos, los movimientos, los movimientos, los movimientos, etcétera, una gráfica perfectamente delineada, que pasa, en la pandemia, esa gráfica bajó, porque la gente dice, aquí me quedo, no sé qué tal, y luego después de la pandemia, pues eso es extra, pero que tampoco es una cosa, por eso de romperos un poco los sistemas con los modelos o los grandes estructurales, tampoco es una cosa que ha sido a raíz de la pandemia y ya es así, es una cosa que ya ha sido a raíz. Pero lo que quiero decir es que el mundo, la gestión del talento cambia, esto tiene repercusiones también para las empresas a la hora de alguna manera de atraer candidatos a la vez, y es lo que yo veo con mis clientes, tiene más problemas para decir, ostras, pues es que no apunto la suerte a mis ofertas de empleo, no ha resultado atractivo para el talento, por qué es esto, etcétera, etcétera, y por esto surge hace, bueno, en unos años ya, bastante tiempo, el punto de employer branding. ¿Alguno me sabría, alguna vez me sabría definir qué podría significar el employer branding? Así en una frase, en título, o a qué resuena, va a falta hacer una definición de diccionario. La marca del empleado. La marca del empleado. Venga, más. No hay respuesta correcta ni incorrecta, en el branding para cada uno puede significar una cosa. Ah, la marca del empleado, como las empresas que venden, ¿alguna cosita más? Es como todo esto que ahora las empresas cumpliten por el workbook. Ah, no sé si. ¿Alguna cosita más o menos? Que es como un conjunto, tanto lo que hace la empresa como las actividades principales de empleado. Entonces, ahora duelen que si se puede no recibir cosas. Exacto. Al final, fijaros, el employer branding se divide en dos palabras. Employer, talento, empleado, etc. Y branding, marca. O sea, todo lo que habéis dicho, efectivamente, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las conversaciones entre empresa y candidato han mutado de alguna manera. Esos modelos antiguos se basaban, en su gran mayoría, en que la empresa lanzaba ofertas y el candidato pues aplicaba, ya está. Y ahora estamos viendo por todo esto que estaba pasando, estos modelos, el contexto del mercado laboral, etc., que esto cada vez es más difícil y que el candidato alguna vez se puede poner un poco exigente a la hora de decir, oye, pues yo es que quiero ir hacia aquí o quiero ir hacia aquí o lo que tú me ofreces no me interesa. Por eso las empresas están tratando de ser cada vez más atractivas hacia el talento. ¿Vale? Para mí, la relación ideal es que entre ambos haya una conversación con ella, de tú que me aportas y yo que te aporto. ¿Estáis de acuerdo con esto que os acabo de comentar de cómo es total? Pues no, no tenéis que estar de acuerdo pero que os va a ir. No tenéis que estar de acuerdo como os decía desde un principio. no os creáis de primeras todo lo que leéis todo lo que os dice. Vamos a ver a lo largo de la presentación y de esto que realmente esto obviamente es una malcomendencia, es algo que está ocurriendo. Leeréis titulares de que esto es así. ¿Es mentira? No, pero no podemos generalizar. Es decir, ahora, si hubiera alguien aquí programador o CRM manager directamente se podría salir de la charla no va a tener ningún problema en encontrar o se va a pegar por él o por ella en este sentido. Pero el resto de mortales nos va a costar igualmente. Es decir, ahora los titulares, las tendencias, parece que nos están vendiendo de que las empresas se van a pelear por nosotros porque hay una guerra del talento, habréis leído, porque hay una falta de talento. No es tan así la realidad. La realidad es que el día de mañana cuando lleguéis a una fecha de empleo igual que vosotras y vosotros pues va a haber otros 100, 200, 1000 aspirantes más y lo interesante es que seáis capaces de destacar entre toda esta amalgama de personas. ¿Vale? Vamos a ver un pequeño vídeo. Me gustaría que pensarais en si alguna vez buscando empresas o viendo, no sé, las empresas de empleo y en las escuelas de carril habéis visto alguno, Vamos a... Estad atentos a lo que decir porque además tiene un punto único que a mí que no me gusta. Sí. Esto es otro video de recrútbol genérico. Vamos a empezar. Do you see these doors? These are office doors. They lead to a quarter which leads to an office full of people walking in talking to each other. This probably means they are busy. Deep in thought he gazes beyond the horizon. If you chew on cancel the shot would be more than that. You see? Let's got to a small conference room full of people emphatically leaving the arms while teammates listen deeply. You could almost taste the dedication. Here comes token long board is places just like him super fun and laid back. Let this oversized boat in a common area inspire you. Here's a cool idea written in dry erase marker on a glass wall. Witness the positivity this arrow conveys because it is breaking up. Okay. Alright. Hold on. Hold on. Start. Start. Hasta ahí. Ahí me quedo. Antes de dudarle a lo siguiente. ¿Cuántos videos de estos habéis visto? Si es habitual que haces este tipo de videos en una página de carreras en una página de empleo. Bastante habitual. De hecho podría haber traído un ejemplo real de muchísimas compañías que hacen este tipo de videos que vas a hacer. Esto realmente es una campaña de empleo de branding de una compañía que lo he cortado para que nos saliera porque justo además ahora le da la vuelta y es lo gracioso del video pero que implica a esos videos tan genéricos. Yo cuando yo por ejemplo dentro de nuestras estrategias de empleo de branding mucha gente quiere un video. ¿Para qué quieres un video? ¿Cómo voy para esto? ¿Cuánto presupuesto tienes? ¿X? Digo vale no te da. Bueno pero hay uno de estos con hay muchas imágenes por internet genéricas y demás además imágenes bueno pues ahí te puede quedar para qué tienes un video de employer grande en el interior donde tú estás demostrando cuál es tu punto de valor cuál es tu punto único y vas a poner imágenes de archivo es como como si te un perfil de linkedin con brad teico con angelina esto es como de linkedin no quiere decir de tinder es que no tienes entre y hay infinitas compañías que van hacia esto o sea vemos la diferencia versus esta compañía que vamos a ver primero en el video pero luego os explico también que es más cositas que hacen y ¡Suscríbete al canal! 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 mayoría, tienen esa pelante en estos departamentos. Por tanto, la chica de marketing digital, según el trabajo con otros compañeros de recursos, con los del MDA y acaban de ver nuestro marketing digital, llevaros bien, porque gracias a eso conseguíais un chat. Partiendo de esto, ¿cómo trabajamos una estrategia de branding? Primero, detectamos qué necesidades puede tener cliente a la hora de atraer el talento o generar ese ingreso en el interno de la marca. Clarizamos una parte de la investigación, escuchamos activamente qué es publicar esto. En las redes de investigación, sabemos que es la competencia, hacemos un análisis de toda la parte cultural, visión, valores que pueda tener esa empresa. Escuchamos activamente a líderes, qué opináis de la compañía, desde líderes hasta la gente de prácticas, hacemos entrevistas, con todo eso, de alguna manera voy muy rápido porque es para que comprenséis un poco cómo funciona, pero va a ser importante dejar otra vez vuestra propia propuesta de valor. ¿Vale? Conceptualización y cintestable, hacemos todo eso, le ponemos forma en base a una serie de dinámicas y ejercicios que nos permiten configurar un discurso común que se traduce en esa employee value proposition, la EVP, que es lo que luego nos permite tener una serie de discursos, una serie de mensajes, una serie de tributos clave para activar este VP, a través de cosas como lo que veíamos antes de, a través de mi VP video, a través de curarse el perfil, a través de contenidos para redes sociales, etc. ¿Vale? Esto es en general cómo funciona una estrategia de employer branding de SitePay, digamos, ¿vale? Para que tengáis un poco la visión. ¿Qué ocurre en la mayoría de las compañías, o al menos eso nos pasa a nosotros cuando vienen a trabajar? Que, de alguna manera, en primer plano, siempre tienen, pues, estas elementos, ¿no? En lugar de estos que veíamos antes, pues, necesito contratar a X perfiles ya porque me estoy expandiendo, etc., etc. ¿Vale? Vamos a trabajar ahí en descripción, vamos a publicar la oferta, vamos a ponernos a reclutar, vamos a seleccionar y se contratan. Y hasta ahí se queda en un segundo plano, pues, toda esa parte de análisis que ha tirado es lo que te va a permitir destacar, es lo que te va a permitir resultar atractivo para el talento, ¿vale? ¿Por qué? ¿Significa que los que hacen esto de primer plano, este es un segundo plano, lo otro, son peores empresas, son peores analizaciones? No tiene por qué. Por ejemplo, puede ser por falta de tiempo, por falta de recursos. Todo esto que hemos visto de Volt, pues, cuesta una pasta realmente reducirlo, hacerla, analizarlo, aterrizarlo. Eso son muchas empresas que no se lo pueden permitir y que quizá quieren invertir más en los beneficios al empleado. O sea, que veamos una, al igual que os decía antes, Polín, pues no me atrae un vídeo genérico, pero eso no quiere decir tampoco que es una gran empresa, sino que de alguna manera no tienen esta visión, no tienen el desconocimiento de que lo importante sacar es el único de lo que ofrecéis al talento y no tanto, pues, el vídeo genérico. Pero no quiere decir que sean malos empleados. Puede haber infinidad de causas por las cuales se dejan esto en el segundo plano, ¿vale? Y yo os pregunto ahora a vosotros, ¿cómo cuando de alguna manera estáis buscando empleo, os enfrentáis a estas cosas? ¿Cómo empezáis? ¿Cómo empezáis? ¿Por dónde empezáis? ¿Qué empezáis a hacer cuando buscamos nuestro hueco en el mercado laboral? Ajustar el currículum. Bien. Buscar una empresa a la cual yo estoy enfocada. Buscar una empresa a las que estoy enfocada. Bien. Más cosas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo miro las camiones de cada una de las empresas, verifico de información, de perifico de estábicadas. A parte de eso, de lo que dice de la hoja de vida, bueno, yo veo a quienes. En España no digo cobertadiense. Si me queda cerca me quedan muy viejos del gata. Claro, bien. Es muy importante pagar guardadas, ¿vale? bien pero Bien, vamos bien por ahí. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a desarrollarlos un poquito más. Muy bien. Hay otro sello, como quien dice, parecido al Great Prestig World o Top Employer, que ahora mismo no recuerdo, pero que precisamente aún un poco hace una auditoría de estas cosas, que es una empresa que medio ambientalmente está bien. Y de hecho, deciros que además estamos en la semana del Top Employer, que han salido todos los Top Employers esta semana, entonces es como, bueno, pues todo el mundo ha sacado su chapita a relucir, mira, soy Top Employer. ¿A vosotros les decía algo? Exactamente, hay una cosa. ¿Qué te hace ser yo? Voy a decir algo. Yo veo esa información y a veces me hace. En plan, cuéntame. Y voy a decir por qué. Veo como que la empresa muestra mucha información, da mucha vista, entonces yo digo, ¿será que se muestra mucho y realmente no es como es? ¿O realmente es mucho y yo me siento pequeña para eso? Entonces, es como que, es lo primero que tengo en la sensación de que veo, es el top 10 de las empresas, no sé, de España. Y entonces veo, Iberdrola, Movistar o Telecónica, no sé qué, y yo digo, mi empresa debe ser WebSol. Y yo dije, bueno, ¿será que mi perfil es adecuado para esas empresas o no sé? Eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Vale. ¿Sabes cuál funciona el top employer? O el great trust to work. Creo que, no sé cuál es cuál, pero sé por lo menos cómo funciona el sistema. ¿Sabes cómo funciona el top employer? Si yo tengo una empresa, quiero ser top employer. ¿Qué tengo que hacer? Dos mil y diez trabajadores. Tienes que ser una multilusión. Y aquí requisitos, ¿no? Tienes que ser una multilusión. La auditoría terminada y luego tienes que incorporar una serie de programas y tienes que saber exactamente para qué liga vas a jugar. La nacional, la continental o la mundial. Y luego estás amarrado a ellos de por dios. ¿Por qué? Porque evidentemente al año siguiente vuelven y para volver al sello tienen que seguir apareciendo determinadas cosas. Pero esto no es para todo tu proyecto, es para esto, para ISO, para esto. Porque hay un mundo alrededor de las empresas que vive de certificar, de cualificar y de eso. En el caso de top employer, se empieza por el estudio de clima y motivación. Y un poco la diferencia es que está centrado en lo que dicen los trabajadores. Lo cual para muchas empresas es un romper con un techo de cristal que tienen. Y a partir de ahí, el mismo principio. Con la diferencia de que efectivamente ahí puedes jugar. Pero tienes que jugar con su rol. Las reglas siempre las fijas, las reglas marco, quiero decir, las fijas la empresa que valen. Me valen para Merco, me valen para Universia, me valen para cualquiera de estos. Inclusive la nueva que está, Chos Max Pérez, que es la última que ha llegado al mercado. Que son los franceses que están evaluando la felicidad, utilizando certificaciones de felicidad a la empresa. O de trabajadores felices. Y es más o menos siempre. Hay que decirlo, no hay que ponerse paranoico de que hay una empresa malvada que paga y se lo dan. La empresa se juega mucho. Exacto. Te hacen una auditoría, o sea, no es fácil. Tampoco se debe ser el top-empleador al final. Luego también es como, bueno, pues una insignia que tienes más. Pero la gente que aplicamos a ofertas no sabemos lo que hay detrás. Ah, es top-empleador. Tal cual, o sea, realmente. Y aparte, las comunicaciones que han salido. Pero yo voy a completar una cosa porque a partir de lo que estabais comentando y hablando. Yo puedo decirlo de mi experiencia, yo nunca busqué trabajo. A mí me buscan, ¿ok? Yo he tenido tres trabajos en mi vida y los tres me llamaron antes. ¿Ok? Decir que yo en una historia de casi 40 años solo he tenido tres trabajos y que nunca he buscado empleo. Pero mi experiencia es que en el mercado el ser, entre comillas, demandando un empleo es malo. Mientras que en el Departamento de Recursos Humanos buscar talento es bueno. Es decir, ¿por qué? Porque tú vas a buscar a la mejor gente y demás. Pero en el mercado, mucha gente que está buscando empleo está haciéndolo, entre otras cosas, porque está mal. Si uno encuentra a alguien, y yo lo digo porque yo viví la experiencia de formarme como coach, y esa es una profesión de los 40 años. ¿Ok? ¿Dónde estás a punto de quiebre? Donde dices, mira, voy a cambiar de vida y algo, ¿ok? Me he divorciado, le escribí la canción a Piqué, todo. Bueno, el caso es que una de las cosas que encontrábamos es que había gente que te decía, que yo no quiero trabajar. Yo no quiero volver al mercado. Yo no quiero volver a esto. Yo no quiero volver. Parece que siempre es un problema no tener trabajo, cuando en realidad es un estado. No lo tengo. Y a mi experiencia aquí, ustedes lo saben porque yo me ocupo de esto con ustedes, es que a mí me preocupa la angustia. Porque lo que notas es a la gente que va entrando en un hueco de ansiedad. Yo, por ejemplo, les explico a todos que el mercado europeo en general se mueve con una velocidad pasmosamente retardada respecto a la historia. En Latinoamérica todo era para antallero. Y contratan a la gente de hoy para antallero. ¿Por qué? Porque allí las necesidades son otras. Sus problemas son otras. Y claro, cuando tú llegas aquí y, por ejemplo, usted, yo se lo cuento a mi amigo de recursos humanos, AXA, que tiene, como tiene tan poquitos procesos abiertos, se toman cuatro meses para hacer un proceso de selección. Cuatro meses. Y entonces es cuatro meses donde efectivamente maceran, embadurnan, calientan. Es verdad, porque es un proceso muy trabajado. Y así ellos lo han definido. Y yo creo que a veces eso no lo comunican bien. El mercado no comunica bien a los demandantes de empleo. Que además tienen esas necesidades, pues, hay que llevar dinero a casa, hay que pagar la habitación. Entonces, y eso yo muchas veces lo noto, sobre todo con los portales de empleo. O sea, el portal de empleo, por ejemplo, deshumaniza al buscador, al demandante de empleo. Y además, muchos portales, el propio empleador no puede, como quien dice, modificar mucho, no puede personalizar mucha cosa. Por eso es lo que decía lo de las Carriestay, porque es más interesante. Ahí ves la esencia de la compañía, porque ahí sí que hay manejo. Pero en Incojobs, en todo lo que dice, no, le preguntaba esta mañana, en Incojobs podemos poner alguna imagen, podemos poner mensajes, podemos poner, a ver, podemos, tenemos unos cuadritos para poner unas cosas, pero no mucho. Entonces, al final, hay que cambiar el logo, el logo, bueno, y el título de la oferta. Pero realmente son todas iguales, efectivamente, se despersonalizan un mogollón, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vale, decíamos, fenomenal, pues, realizamos currículum, prospectamos las páginas, lo decía Karen, ¿verdad? Vale, a ver, me quedo con un nombre, buscamos también, oye, pues, cómo están conectuadas, etcétera. Vale, fenomenal. Aquí está esto, porque, la buena manera que estoy, ya lo hemos comentado antes, lo que os decía al principio, ¿no? Ese mito de que las empresas están en la guerra de talento, buscan talento, y no lo encuentran, etcétera, no están así luego en la realidad. La realidad es que luego, en una misma posición, el resultado se encuentra con infinitos candidatos que aportan a esa posición, pues, prácticamente por igual, porque muchas veces es muy difícil decir, oye, pues, ¿con cuál me quedo? Me quedo con el que más me despierte algo, me quedo con el que, de alguna manera, marque la diferencia, y por eso estamos hoy aquí, y por eso, como la verdad, quiero transmitir estos mensajes, ¿no? Fijaros, y ya vamos a entrar en más materia todavía de vuestra valor en el proceso. Antes hablábamos de este proceso, ¿no? Ha cambiado un poquito la slide de color, pero este es el mismo proceso que yo decía antes, que utilizamos para la gente, ¿qué tenemos que hacer para hacer una estrategia? Pues, es exactamente el mismo proceso que vosotros, vosotras, idealmente, deberíais de llevar a cabo para ser capaces de sacar a reducir vuestra propuesta de valor al mercado. Entonces, siempre, igualmente, tanto dentro como pueda, teniendo en cuenta tanto vuestros talentos, vuestras habilidades, vuestras habilidades, vuestras habilidades, vuestras habilidades, vuestras habilidades, como vuestra marca personal, también. Y partiendo de, siempre, ya vamos a ir punto por punto de estos, de estos, de este esquema, de detectar mis necesidades, de conocerme, de pensar en mis objetivos, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Qué es lo que necesito? ¿Dónde me encontraría mejor? Al principio, empezamos, simplemente, pues, bueno, pues, sí, podemos regresar al currículum, podemos, si buscas un poco por Google, decir, oye, ¿cómo buscar empleo? Te dice, bueno, identifica tus fortalezas, tus fortalezas y habilidades, pero ¿qué es más allá? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Creo que lo decía alguno de vosotras, decir, oye, el valor, ¿no? Que tuviera los valores compartidos con mi compañía. ¿Tenéis claros cuáles son vuestros valores? ¿Los tenéis públicos? Y uno dice, lo digo, por ese tiempo, pero bueno, claro, sin vuestro mapa mental de yo soy así y yo no encuentro más para qué se está. Y ese es el primer paso, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Vale? ¿Cuáles son nuestras propiedades? Luego, analiza investigación, por supuesto, vamos a investigar a través de mi página, a través de nuestros Google. Ahora lo vamos a ver, oye, tenemos una red maravillosa tendencia donde podemos tequear toda la información a nivel mundial que nos interese. Aprovechemos, escucha activa, preguntando a gente, creo que también decís por ahí alguno de vosotros. Sí. No, que, bueno, no sé si lo habrán visto ellos, pero esta semana ha salido, que igual me estoy metiendo yo en un jardín, pero lo de la auditoría que han hecho, bueno, que les van a apuntar a las Big Post. ¿Lo habéis visto? Sí. Me parece muy fuerte. Entonces, tú ves eso, ¿va a afectar a los puestos que tengan, o sea, a la búsqueda de puestos que tengan de empleo y demás? Porque yo veo eso, sí. Deloitte y los demás son las fantásticos, pero si tú, en jornada de 12 horas, lo que es de los empleados, si tú buscas opiniones, que yo tengo amigos que trabajan ahí, no vas a querer, o sea, por mucho que te ofrezcan, luego la condición humana y el trabajo del día a día no es bueno. Exactamente, sí, sí, es la, también una de las noticias de la historia. Es que el problema de, el problema de, de que sea una noticia, que la inspección del trabajo, o sea, su trabajo se convierte en una mesa. Ya, no lo vayan a los malos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, claro, esto es interesante. Eso es un convenio colectivo que no se ha cerrado, ¿ok? Es el único sector de trabajo en España que la, los, las empresas se levantaron de la mesa de negociación. El convenio colectivo del sector consultoría está vencido, pero lleva dos años. Y es porque, efectivamente, este gobierno, el actual español, quiere ponerle una serie de límites y las empresas de consultoría dicen, no somos como cualquier empresa. No dependemos de nosotros, dependemos de las necesidades de nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, ese, en ese impas, ¿qué ha pasado? Esa es la cuestión. Y efectivamente, hay dos cerdas. Pero, a mí yo tengo gente que conozco que dice, en Madrid, salir a las diez de la noche de trabajo, no hay problema, puede ir a cenar. Pero si salgo a las doce, sí es un problema, porque ya todo está cerrado. Es decir, la discusión trasciende. Hay gente para todo. Hay gente que se puede tirar en un proceso muchas horas. Y hay otra gente que no le vale. El punto es que las empresas, y lo digo porque yo he estado dentro, funcionamos sobre la base de lo que se llama el perfil. Y la realidad es que no es lo mismo ser una profesional del marketing, con máster en marketing digital, y no tener, por ejemplo, mayor responsabilidad. Cuando digo no tener mayor responsabilidad, es no tener mascota, planta o niños. Pero si uno decide, por ejemplo, cambiar el estatus de vida, la realidad es cambios. Dentro, si somos buenos, sabemos qué vamos a hacer con esto. El problema fue, cuando tú ves todas las imágenes de, yo les muestro a ellos el famoso amuso de Heineken, de buscar, ¿ok? Qué bueno, qué maravilla trabajar en Heineken. No, Heineken hay que vender cerveza. Y todo lo que se hace, se hace alrededor de esta idea. Ahora, yo quiero vender cerveza. Tú la estabas hablando ahora, de los valores. O sea, la primera pregunta que yo quiero hacer. Pues no, yo no voy a vender cerveza, porque yo, esto me opongo a todo tipo de consumo que genera adicción. Legal o legal. Pero si yo no me respondo a esto, yo no puedo refinar. Y yo lo que creo es que el entorno no nos ayude a que de repente los profesionales se sienten ya a eso que quiero yo trabajar. Yo digo que la gente que trabaja con Shakira es una maravilla. Porque Shakira encontró a la gente que ella necesitaba. Porque Paquita, la del barrio, tuvo que hacer 30 años su canción famosa y lo hizo solita. Porque evidentemente no es marketingiana, porque no ha vendido unos cuantos billones y demás. Pero la canción de Paquita, la del barrio, es peor que la de Shakira. Dice, pero no es que dice la realidad, dice cosas que son ciertas. Pero cuando uno la ve, dice, y ahora que fue lo que le dijo, quiero reunirme contigo. O sea, Paquita no es tonta. Paquita ha sido hecha a sí misma. La gente que trabaja, el chico este, que no me acuerdo cómo se llama, el productor de la canción de Shakira, efectivamente, es de lo mejor. Porque además encontraron en el mes anonimo del año, con una canción. Pero ya Marilis ahí, búscalo. Ya no es, ya no sabemos. Shakira ya no es. Ahora estamos en otra despecho. Y encadenamos. Y tocamos. Y después hay otra cosa que sí es cierta. Las empresas no saben contar las buenas experiencias. Porque las convierten en agilógrafo. Parece que todo el mundo le gusta. Y es lo que sabemos todos. Las buenas empresas, las que nosotros conocemos, hay gente que no es buena. Y hay cosas dentro de la empresa que son despreciables. Porque la empresa perfecta no existe. A eso. De ahí lo que decíamos antes, que no tengan una, esa pedazo de campaña de marketing como la que tiene, porque está muy chula, da igual que decirte esa empresa. No, bueno, como la de Payetada del Barrio, puede ser repuestos tele. Pues, yo tengo una amiga mía, tiene su padre como tres tiendas de, de, de armaceles de utensilios para el baño. En plan, de tuercas, inodoros, etc. Y es una empresa estupenda. ¿Trabaja ese hombre algo dentro del branding? No. ¿Quiere decir que eso sea mala empresa? En absoluto. Tampoco. ¿Vale? Pero que igualmente, pues, igual hay un dolorite que de repente te pasa, paga no sé cuánto por hacerte un pedazo de vida, Y también tiene una serie de condiciones. Vuelvo a lo de antes. No os creáis tampoco nada de lo que, no, nada, creeros alguna cosa. Pero pues, siempre, la idea de la cosa está incuestionable. ¿Vale? Para costionaros, hay que también despegar. Es el mismo caso de uno. Si uno se mostrará tal cual uno es, para eso nuestra psique sabe exactamente que tiene que regular algunas cosas hay que, y hay gente que, por ejemplo, se muestra, tiende a mostrarse peor de lo que es, o hay gente que siempre tiende a mostrarse mejor de lo que es, porque como decía Jung, el momento de verdad de un ser humano tiene exactamente cero coma entre el momento que despiertas y el momento que tomas conciencia que te ha despierto. Automáticamente el sistema empieza a funcionar. Tal cual. Os dejo porque me tengo que ir a hacer esa recuperación. Adán, hablamos. Vale, gracias, Pablo. Gracias, chicos. Seguimos, entonces, como digo, el mismo proceso que utilizamos para las empresas para definir vuestra variable y vamos a ir ahora punto por punto. ¿Vale? Bueno, vuelvo a poner el imposible, ya se me olvidaba esta. Al final, yo no sé si deis aquí, porque bueno, os lo veo yo. Al final, ¿qué ocurría? Muchas veces nos ocurre y es inevitable que en un primer plano ponemos la necesidad del sentido de urgencia de necesito un empleo, voy a hacer mi currícula, voy a picar a frente, a frente, voy a hacer entrevista, todavía selección, a ver si me contrata, etc. Ahí se nos olvida en un segundo plano todo este proceso interior que debemos tener en cuenta para ser capaces de licenciarnos frente a la amalgama, la pila de currículums, ya no son críticos, pero bueno, la carpeta llena de archivos de currículums que pueda tener un seleccionador en su mano. ¿Vale? Y hago el mismo significado con las necesidades. Quiere decir que la gente, las personas que no hagamos esa segunda parte, digamos, que a veces nos queda ahí de esa fase de análisis y de instalación son peores candidatos que los demás. No, en absoluto, quizás por falta de eso, por falta de tiempo, porque desconocían que se les podría aportar valor, etc. Pero probablemente podrían ser igual de válidos o más incluso que otros que sí que lo hacen. Entonces, es importante que seáis capaces de hacer eso para licenciar. Vamos a hacerlo... ¿Qué pena? No sé... Mucho. ¿Se apago otra? ¿Se apago otra? Venga, un poquito más. ¿Es la clave? Sí. Va, está en el juego por la... No, nos vamos a dar un poquito a poco, ¿no? No hay problema. Ahora ya nos queda un poquito. Vamos a hacer este recorrido, ¿vale? A través de una especie de ejercicio, nos vamos a ayudar entre unos carácter, ¿vale? Y vamos a hacer en caso, por ejemplo, de Clara. Imaginemos que Clara es una tica que se está estudiando el máster en dirección de gestión de reposos humanos. ¿Vale? Vamos a... En la nube de Clara, mente. Es un poco cómo nos vamos a hacer, cómo nos vamos a ayudar a Clara a acompañar en todo este proceso, ¿vale? Y eso que quiero también que os de oír vosotros de esta sesión. En primer lugar, lo que decían, la detección de necesidades, lo primero es lo primero. En dos días, es decir, lo que decía, el auto-paciente, pero en dos días, por una parte, todo ese punto de valores, gustos, sueños, aficiones, ideales. Esto es importante también que haces hoy sobre ello a la hora de encontrar trabajo. Porque, pues, probablemente igual os llama la atención que hay oportunidades de desarrollo, etcétera, pero luego, cuando estás trabajando ahí, te das cuenta de que, ostras, es que este necesito. Muchísima gente ha tenido ese, guau, que ando aquí. Mi pareja, hace poco relativamente. Cambio de trabajo también y, al parterio, era una empresa muy potente, moderna, etcétera. Y, bueno, en general, en la oficina eran todos un poco raterillos todos, ¿sabes? Como que iban con muchísima competencia, unos como peza. Y, ¿qué hago aquí? Es que no es un estilo para nada. Encima, ahora me han puesto más responsabilidad que tengo que hacer con más peligrosa. ¿Qué hago yo aquí? Se dio cuenta tarde. Es una pañalota. Bueno, nos llama, encajamos, bueno, claro, también, llevarnos un punto de que, nada está escrito y había dado muchas vueltas. Si algún momento no encajáis en algún sitio, chau. Es decir, soluciones siempre hay y ya os contamos un poco entre Pablo y yo mi trayectoria y damos más vueltas que muy buena en el mundo laboral. Y aquí estoy, ¿sabes? Que eso no los premio, ¿vale? Lo importante es estar a gusto. Lo que digo, autoconocimiento de esos vías. Esas vías más, digamos, etéreas, más aspiracionales, vamos a decirlo así, y también la parte, pues bueno, más técnica que es habitualmente a lo que nos lanzamos en primer momento. Pues oye, a ver cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades, que diagrama académico tengo, que experiencia previa tengo. ¿Hay que olvidarse de esto porque estamos viendo el valor? En absoluto, pero sí que es, yo lo pondría casi en la balanza por el 40% de que es igual de importante, ¿vale? Porque aunque a corto plazo puede ser que esto llame más la atención, a largo plazo os aseguro de que todos esos valores, gustos, aficiones es lo que más os va a quedar en el día a día, porque al final el trabajo es una cosa que tienes que ir todos los días. Si no estás a gusto, tienes que ir todos los días, mal, vamos. Preguntas que nos podemos hacer para decir, oye, esos van a los gustos, aficiones, ¿vale? ¿Cómo destigo yo esto? Oye, pues pensemos, ¿qué me motiva? ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Qué aficiones tengo? ¿De qué se pasa el tiempo volando? ¿Cómo puedo ser mi nocio? ¿Cuáles son valores o creencias? ¿Qué me puede faltar en mi vida? ¿Qué logros he conseguido en mi vida personal? ¿Qué experiencias me han marcado? Y muy importante, porque muchas veces, a veces, cuando hacemos este tipo de autoanálisis de nosotros mismos, nos cuesta. Pues no sé, pero ¿sabéis que es más fácil destacar en lo que no? O sea, lo que, si hacéis el ejercicio, eso es simplemente como un día que estáis tomando algo, tal cual, o tomando los que coméis, lo que sea, tal, oye, voy a verme esto, voy a reflexionar sobre esto, voy a hacerse mi presencia de tal, ¿qué tengo claro? ¿Qué no? Imaginaros, que yo soy anti-caurino, me llaman para trabajar en una plaza de todos, pues, me tengo claro que no, por eso. Puede ser más fácil también darle la vuelta de qué es lo que no, y cómo se me sale el ejercicio, un índice verde, ¿vale? En cuanto a las habilidades de debilidades, todo esto, pues, bueno, es que es más sencillo, porque es la oportunidad que me pongo que hay que hacer un poco de, un poco de checklist, preguntar a la gente que tenemos alrededor, a aquellos compañeros, compañeros sexuales, etc., oye, pues, ¿qué experiencia tengo hasta ahora? Entonces, ¿qué es un cierto que es mucho mejor? ¿He trabajado en algún sector particular, en varios? ¿Qué implica en esos sectores? ¿Qué formación tengo? Esto es formación checklist, ¿no? ¿Qué habilidades me definen? ¿Cuál es destaco? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Qué logros he conseguido en diría profesional? Etcétera. Esto suele ser, pero que, actualmente, como digo, más hacemos, y, y, más, relativamente sencillo a veces. No sé si, ¿Alguna vez habéis hecho alguno de estos dos, estos dos puntos? ¿Os habéis planteado estas cosas? Entiendo que esto, la mayoría sí, quizá lo de arriba, o igual también, si es así. ¿Os habéis planteado el barrio? Oye, es que me emociona la vida, los logros, oye, pues, ¿vale? Pensar en ello. Y vamos a ayudar a Clara. Yo creo que sí, no sé. ¿Qué es la presentación? Sí, ¿no? Sí, vamos, ya la mando, la tienen las pompis y la distribuyo. Es un problema. ¿Vecemos en Clara? Claramente. Pues, oye, ¿qué hace Clara? Para hacer esta fase de investigación, te va a preguntar a su padre, oye, papá, a nivel de esta parte, sobre todo, de aspiraciones, etcétera, ¿tú qué crees de mí? Igual, dice, pues, mira, es que de pequeña te encantaba jugar al juego que tenías del supermercado. Recuerda, te da la información, te permite conocer porque tu un padre, tu una madre, tu una amiga, tu una pareja, preguntar también a la gente que tenéis por falta de oro porque a veces les lanzáis esa pregunta y decir, cuidadito, ¿tú no crees que estoy bueno? No, pues, yo creo que es bueno en esto, en planificar, ¿por qué? Y te dicen, pues, por esto, por esto, pues, pues, es que, es verdad, tú no me hizo lo que había pasado. ¿Vale? Pero bueno, decimos que Clara, pues, por ejemplo, oye, también se da cuenta de que le gusta al mundo en un animal, es viajante, pero no de postura, sino más de morseleo, es una chica que ha estudiado, pues, Aden, en su carrera, le gustan las redes sociales, se le dan bien los números, es muy organizada y le han preguntado a los compañeros de clase que dónde creen que destaca más y le han dicho que, pues, destaca más en el área de selección, porque dio el último trabajo que expuso y lo abordó. Pero todo esto, como veis, también va mucho de preguntar, de hablar con la gente, de investigar, pues, son como dos partes, ¿no? Es decir, oye, me autoanalizo y luego, como que dice, compruebo con el entorno si eso realmente coincide con lo que yo pienso o no o con cómo más se puede complementar, ¿vale? El segundo punto, análisis de investigación. Cuando vais de compras, me diré, ahora, pues, hace poca ansiedad de rebajas o tenéis una boda, un evento, un cumpleaños, lo que sea, ¿qué haces? ¿Qué pasos haces? Buscar un vestido. Buscar un vestido. ¿Y cómo buscamos un... ¿Cómo tenemos? Perdón. Katia. Katia. ¿Cómo... ¿Qué haces? ¿Un lo has? ¿Para comprar un vestido o dónde lo sacas? Bueno, no, 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 hay chicas de todo, de cash, de tu mamías, 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 probablemente luego que es una vuelta por las tiendas, un plan, hay a ver qué hay, una vuelta por las tiendas online, hay a ver los catálogos, etc. Cuando vamos de compras, cuando quieres comprar algo, te informas, te informas, analizas, ves, Katia, ahí le doy un punto superinterente a mí, el punto de las tendencias. Ahora que yo hago un cero en el evento este, que yo creo que puede encajar ese rollo a quien le voy, tal cual. Pues esto mismo es lo que hay que hacer también cuando estamos buscando empleo. Ver las tendencias, investigar, analizar, preguntar a la gente, oye, tanto del mercado en general, todas estas cosas un poco más aspiracionales que veíamos al principio, que, repito, con pinzas siempre investigar bien hasta qué punto son verdad estas grandes titulares, sino también, oye, el sector en particular, si me interesa la energía, pues ¿cuáles son las tendencias del mercado de la energía? ¿Qué empresas están fusionando? Sabemos que cuando hay una fusión, o lo contrario, que hay una reestructuración, aparecen puestos de trabajo. Ostras, puestos que han fusionado, invento, Iberdrola y Naturgy. Aquí va a haber movimiento. Voy a entrar en la página web de ellas a ver si hay alguna oferta. Voy a buscar el link de si hay alguna oferta. Entonces, eso nos da muchísima información, ¿vale? Situación actual y futura de esas compañías de objetivo. Muy importante, que casi me lo salto. Un estado de empresa, creo que también lo dijo al principio, empresas subjetivas las que me quiero dividir. No simplemente coge el este y pongo, no, pero Iberdrola, Andi, Li, del Dan, sino, ¿por qué? O sea, ¿de qué sector son? ¿Por qué me interesa? ¿A qué vacantes he aplicado? ¿Qué áreas me interesaría? ¿Qué personas clave pueden trabajar en esa empresa que me podrían dar información? Conozco a alguien que trabaje en esa empresa para comentar, oye, tal, algún profesor que tenga relación con algunas empresas, ¿de dónde podría sacar más empresas? ¿Vale? Un listado de trayecto de esto, ¿vale? Seguimiento y actualización. Ponerse alerta, tanto de noticias como de empleos, obviamente. O sea, es que para las plataformas de empleo, a la mayoría, pues, tienen esa alerta de, oye, alertas de empleos similares, que me multipliquen. Pero también podéis hacerlo en cuanto a noticias. Esa acción de, oye, cada vez que sale una noticia de esto que me interesa, por keywords, que me salga la noticia. ¿Qué os va a dar eso también? Discurso en el futuro. Cuando os enfrentéis al seleccionador y os preguntéis, ¿por qué te interesa esto? Pues con toda esa información, va a decir, ostras, ¿vale? O sea, este tío, esta tía sabe de lo que habla. Tiene una visión más global. No se ha centrado, como tú dices, solo en lo que estamos aquí de un seleccionador a cantidad, ¿vale? Y luego, lo que os decía al principio, el tip secreto, el tip secreto es a mi Google. A mi Google es como, yo muchas veces, y esto, bueno, ya habéis trabajado en otros países, pero que trabajéis todos los días, seguramente, que hay que hacer una búsqueda en Google de algo. Hostos, es que... Google. ¿Esta fórmula? Google. ¿Es malo? No, lo tienes que hacer todo. No, pero aprovechemos esta herramienta que parece una tontería, pero que a veces no se me ocurre. Bueno, ¿y dónde analizo yo el sector de la energía ahora? He estado en el sector de la energía, el 2022. Tendencia a la energía, el 2022. Tampoco como eso, ¿vale? Epa, me pasa. Carla, te ha hecho Carla para Clara. No, no, Carla. ¿Qué ha hecho Clara para ello? Pues, oye, ha hecho una búsqueda en Google de, oye, todo lo que le puede interesar de noticias relacionadas con economía en expansión. Sabes todos los noticiarios o los últimos blogs de Recursos Humanos Digital, de, tenía por aquí, Equipos y Talento. Ha estado viendo, oye, pues los titulares, parte de la tontería, pero también titulares del mundo, del país, de la ABC. Pero esos titulares, ¿qué está pasando en el mundo? Eso está discurso, está también esa visión, Master 60, ¿vale? ¿Qué ha hecho ella también? Pues, también, oye, ha hecho ese listado de empresas objetivos que le interesan. Ha bicheado, como decís por ahí también, alguna career page de empresas, de esas empresas objetivos, a ver qué oferta tiene. Se ha puesto a leer que ha cumplido en LinkedIn, ¿vale? Ha hecho todo esto. Este es un poco el trabajo que también os animo a que lleváis. Me voy al siguiente punto, a la escucha activa. Bueno, yo le voy a llamarlo coña, el third time. Es como, pues, es que al final, networking, ¿sabes? Hay que, como, también, si hay que hacer networking tal cual, pues, esto es igual que ligar con la gente. O sea, el networking no deja de ser ligado, pero con un nivel, pero tú tienes que, de alguna manera, acercarte a la gente, sea activa, activa para ellos, en el sentido de, intelectualmente al lado, ¿eh? Si luego surge otra relación del networking, fenomenal. Pero, a priori, la habilidad, a nivel mental, a nivel de skill que hay detrás, en el networking, es también el ligoteo, el ser capaz de hoy mantener una conversación, acercarte a las personas, recortar a la gente. Y aquí, en todos los niveles, habrá gente que se lance a decir, oye, pues, me voy a un evento. De estos de renta, esto que a cada poco hay, pues, un café de big data. De repente, pues, oye, me voy al café de big data, tal. Habrá gente quizá más, más fin, no lo que sea, y se conecta a, como los compañeros que están ahí en mi querido, a un seminario de masterclass, y se busca ahí también, conoce gente, conoce nombres, ve, puede preguntar, etc. Si no, por redes sociales, también. ¿Por qué has visto al Tinder? Porque, pues, la gente, como que le da reparo, el conectar en persona, pues, oye, vamos a hacer Tinder. Lo mismo con el tema del networking. ¿Alguna vez le habéis escrito a alguien que no conocíais absolutamente de nada por LinkedIn? Seguirá haciendo, porque eso también es un punto de valor. Le digo, oye, pues, esta empresa que me interesa, le voy a escribir al reclutador. Le voy a escribir, en general, si no vais a hablar de tus hermanos, pues, le voy a escribir al CRM Manager o al LinkedIn Marketing Manager de esta empresa. Oye, oye, te puedo preguntar qué tal está bajando en cada momento, igual en ese momento hay una vacante. Pero cuando haya otra nueva vacante, esa persona, tú le vas a llamar a ti, ostras, me acuerdo a esta chica, me la he preguntado, me fue una cosa muy interesante, le voy a decir que está me preguntando a alguien, ya estaba bien, ya está, eso es el objetivo de evaluar, ¿vale? Como digo, sino también unas cañas, oye, pues que tengo compañeros, compañeras de clase o de antiguos compañeros del trabajo, etcétera, que están dedicándose a esto, vamos a preguntar, ¿cómo es esto? Yo estoy buscando empleo, también una de las cosas que se trabaja mucho cuando comentamos la empleabilidad es el aviso a la gente, en el sentido de simplemente decir, oye, yo estoy en búsqueda de empleo, si te enteras de algo de esto, me cuentas, ya está, la carta tirada. Pero no con un tema de ir, entenderme, pidiendo trabajo, no, no, es un tema de seguridad, no tiene por qué saber, no tiene por qué saber que vosotros tenéis que estar jugada en el control de empleo, entonces, en el momento que les sonido, ah, que me dijo un gran informe, un gran informe del otro día que estaba buscando, es que voy a hacer la pasta, pero no es muy interesante, ¿vale? El working, hablar con la gente, es fundamental, no solo eso, para la búsqueda de empleos, sino también en la misma línea de antes de investigar, pues cuente, ¿vale? A corto plazo, como digo, es esa investigación, es daros un poco de contexto de cómo se está moviendo todo, y a largo plazo vais a ampliar esa red de contactos y probablemente generar más oportunidades, ¿vale? Que ha hecho Kawa, Kawa, no sé, esta chica, pues en este caso yo, pues como tampoco es una persona como que me encanta la persona de guardiar, que simplemente pues hay un eventito que ha visto, ha conectado, ha conectado con una persona que puede interesar de la antigua, de su empresa, de su universidad antigua, y se ha ido a comer una caña con su amiga Pili, que trabaja en retail, y ha tenido como la experiencia, me puede dar una idea de mercado. Entonces, pues, Kawa ha hecho esto, pensamos en este sentido, y vamos de alguna manera, recordemos, queremos detectar nuestras modalidades, nos hemos conocido, tanto a nivel de habilidades, a nivel de valores, nos hemos conocido, también a nivel de mercado, hemos, mejor dicho, hemos conocido el mercado, el sector con el que nos queremos mover, hemos escuchado a la gente, hemos conversado, ya tenemos como quien dice, un montón de piezas del ego para empezar a montar nuestra employee value proposition. Esto es una herramienta que tenemos mucho, también en un marketing, que se llama el empate de marketing, ¿vale? Para conocer bien al cliente al que te estás deduciendo, ¿vale? Y se compone, pues que tú tienes como que visualizar, o hacer un arquetipo de personas donde oye, qué piensa, qué ve, qué hace, qué dice, qué escucha, cuáles son sus mayores miedos, o mayores frenos, etcétera, y cuáles son sus mayores fortalezas, ¿vale? Adaptado al mundillo que estamos aquí hablando de la búsqueda de empleo, podríamos adaptarlo de la siguiente manera, decir, oye, ¿qué necesito? ¿Qué dicen de mí? ¿Cuáles son mis valores y mis principios? ¿Hacia dónde me dirijo y por qué? Y cuáles son propósitos de totalidad y de utilidad. En la gran mayoría de veces, por ejemplo, estamos solo en estas dos cosas, pero es muy importante también todo esto, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que con esto, con este Empatimá, este es el propósito en Canvas de tipo, ¿vale? Y que aparece luego en el Business Model Canvas, donde, bueno, los datos más seguro que también os suena, como el que aparece aquí en una serie de casillas. Y la gracia es encontrar dentro de mi Empatimá, como yo puedo encontrar el nexo, la unión con la propuesta de valor que la empresa X está ofreciendo. Imaginémonos, por ejemplo, pues que Clara, dado que es una persona que le gusta, que está haciendo sus manos, que le gusta viajar, pero va de mochilero, que se le da menos números, etcétera, visualiza una posición, pues, en Blue Banana, por ejemplo, la marca de Roja, que es una marca como muy alineada con el medio ambiente, recordamos que también le gustaba, etcétera, pues, oye, ella va a ver cómo encaja, digamos, en esa posición o en esa empresa, y cuál va a ser ese fitting de, oye, mis valores, mis habilidades, etcétera, con la empresa, los valores y lo que me están pidiendo en este caso, ¿vale? Esta es la clave de todo, es decir, con todo ese proceso que han llegado a cabo, ser capaces de montar el match entre quién soy yo, cuáles son mis habilidades y qué es lo que me está ofreciendo la empresa, y cuál es el valor que yo le puedo aportar, ¿vale? Y ella, al mismo tiempo, antes, en el mismo tiempo, es una regulación directiva, al principio, ¿vale? Pues, en este sentido, ¿qué vendrá después? Ahí ya tenemos ese valor y propósito, lo vendrá la forma de activarlo. Y será entonces, es interesante, aquí no me voy a enterar mucho, porque haría como para otra entera, pero el punto de daros un, haceros un propio plan de trabajo, es decir, oye, tengo ya mi valor y propósito indefinida, tengo mis necesidades, la visión que tengo acerca de cómo voy a enfrentar la busca de empleo, me voy a poner una serie de objetivos, me voy a poner en marcha, que, oye, ¿qué acciones tengo que llegar a cabo? Tengo que hacer un currículum, tengo que, no solo hacer un currículum, es decir, hacer varios tipos de currículum en función de cómo me quiera considerar, cómo me quiera dirigir. Tengo que hacer una plantilla genérica para luego poder ir adaptando, que me sea fácil para mandar a unas empresas una cosa, a mandar a otras personas otra, y definirte muy bien. Siempre, o sea, para que no se interprete mal, siempre siendo fieles a nosotros mismos y no poniendo una cosa. Esto no va de maquillar, esto va de simplemente, como por poner el mismo símil de maquillar, no es que me vaya a poner de drag queen, sino que simplemente voy a hacer un contouring, como para que nos intentamos un poco, ¿vale? No es hacer una imagen completamente distinta de ti mismo, por mi misma, por muy atractiva que lo subites, sino que es simplemente encontrar tu nicho, encontrar tu huequito, de forma que en eso tú brilles frente al resto de candidatos, ¿vale? Pues oye, tengo que hacer eso, tu libro, tengo que apartar mi libro, tengo que hacer lo que sea, ¿vale? Y poner una serie de prioridades también, con matriz, por ejemplo, de urgencia e importancia, ¿vale? La matriz es muy favorita de, oye, ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que empezar? Etcétera, ¿vale? ¿Cuándo? Muy importante, el tema de objetivos smart, ¿cuándo lo debería hacer? ¿Con ese fecha? ¿Con ese deadline? ¿Qué necesito a cabo para llevarlos? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar algún facilitador? ¿Quién puede trabajar mal en esto? ¿O qué posibles estátulos me puedo encontrar en el camino, ¿vale? Y también, muy importante, a la hora de hacer un plan de acción, ¿cuáles serían los indicadores de éxito? Pues oye, si yo tengo de acción, puede ser simplemente hacer ese listado de empresa, el indicador de éxito podría ser que a finales de mes tenga al menos 10 empresas identificadas con todas sus preguntas completas de esta empresa por esto, esta empresa por esto, eso ya es un indicador, pero ya me estoy poniendo en marcha. No simplemente estoy con un currículum y aplico esto, aplico esto, aplico esto, aplico esto y ya me llamarán. Pero no, yo estoy en busca de trabajo, es un tratado, ¿vale? Y pensar, también ya sin un poco de reflexión por ir, vamos, cerrando, 13 y 17, vaya, ya está, ya está, ya está terminando. Pensar en el retweeter, en el seleccionador que os está viendo, la vida del retweeter, es técnicamente esto, se encuentra mil currículums a día a día a día, la mayoría con la misma estructura porque la gente va a Google y pone civil examples, tal cual, una plantilla, y bueno, una con la foto más rando, tal cual, con el color más pequeño, una redonda, tal cual, pero al final siempre está exactamente lo mismo. Más, punto, pues, oye, una cover letter que siempre queda muy bien, una cartita de presentación. Best cover letter, examples, award, tal cual. Y se encuentran millones de, la vida del reclutado, a veces puede ser un poquito gris, es decir, que lo que tienes que hacer es ponernos en su papel. Si vosotros podéis el reclutador o la reclutadora, ¿qué os gustaría encontrar? Un poco chulo, algo atractivo, algo que me facilite el trabajo. Que yo no tengo que ponerme a leer todo el currículum. ¿El qué? Fácil de leer. Y llamativo, en plan, formación, esto me interesa, tratar de cumplir requisitos a popar. Exacto, en plan, venga, esto ya está. Es que a una media como que pueden ver tu currículum rollo 15 minutos o menos, de toda la cantidad, depende de la oferta, en plan, tienen que llamar la atención las tres primeras líneas. Literal, literal, palabras negritas, destacados, etcétera. O, ya que también tenéis que saber un proposition, transformar el currículum. O sea, el currículum a veces siempre... Segur la empresa. Pero transformarse en una empresa y transformar también esas cartas de presentación en lo que podría ser una especie de documento de mi propia value proposition adaptada a esa oferta de empleo. Yo os traigo ejemplos personales, ¿vale? He tapado logos de empresa, mis datos, etcétera, pero bueno, con datos por línea no hay ningún problema. Esto, o sea, traigo cuatro, como un grande, y pues, en pequeño, para que veáis varios formatos, etcétera, pues, este era una oposición donde me postulé, y yo hice ese ejercicio de value proposition y dije, a ver, ¿cuál es el max entre lo que me están pidiendo y lo que yo tengo? Tanto en el cultural, a nivel valores, etcétera, como a nivel job requirements específicos de hoy, perfecto, esto, 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 esto. Enabore este documento para saber que son cuatro slides, simplemente, oye, tal, me presento, te digo quién soy, te pongo aquí, además de alguna empresa, me dice, esquita, etcétera, en la red, como el fan pack, después he estado trabajando, no sé qué, y bueno, no sé qué, no sé qué. Vale, en plan, como, tal, ¿dónde está el max con esto que te estoy contando? Pues, en la pasión, en no sé qué, no sé cuánto. Fui cogiendo cada uno de los puntos que ofrecía, que ofrecía lo que pedía, la oferta de empleo, y fui diciendo, mira, pues, por esto, te hago más con esto, pues, por esto, te hago más por esto. ¿Cumplía todos los puntos? O sea, es que es imposible cumplir todos los puntos que no querías trabajo, pero, oye, tampoco va a gustar el candidato, que sea tal, porque igual es que sea tal, le falta un verano o no un caja culturalmente, ¿sabes? Entonces, es como, oye, facilitemos lo mismo, pues, oye, punto por punto, me deja un link refugio en esto, tal. Y ahora vamos a ver qué resultado he visto esto. Pero, más allá de la visibilidad, en el proceso de selección, de ser algo llamativo, de ser algo fácil para el reclutador, de decir, ostras, mira esto, qué fácil, ¿no? Ah, pues mira, encaja en esto, tal cual, es simplemente que también luego, en la entrevista, va a ser muchísimo discurso, porque, ¿cómo selecciona un... los de recursos humanos? Venga, prueba. ¿Cómo selecciona un reclutador? ¿Cómo se hace una entrevista? Igual estáis empezando el... Pues bueno, hay como varios puntos... ¿Sí? Ah, hay una serie de clear questions, que es como, venga, pues si me responde a esto y en tal cual, hay una serie de preguntas por competencias, que es como, como camufladas, que te ponen una situación y a ver cómo respondes, que tras ver la competencia tal cual, cuando ese cliente ascende, el proceso facial, tiene como una checklist, ese checklist, tú ya has trabajado previamente haciendo esto, te va a ser útil también a la hora de tener discurso, es lo que quiero decir. Esto fue el resultado, ¿vale? Lo resultado fue, pues un email de la cofundadora de la empresa, etcétera, oye, me ha encantado tu candidatura, tal cual, un auténtico, o luego me dijo, me has estado compartiendo esto con un amigo, porque me pareció brutal, espero que no te importe, los niños me están actuando, tal, y ya directamente la entrevista. ¿Quiere decir que es menor a ver si estos van a llamar? No. ¿Quiere decir que yo conseguí este empleo? No. ¿Qué pasa? Pero esto, este ejercicio que yo hice, me sirvió para luego, por un lado, porque además esta fue la primera, coger el tranquillo, para hacer varias, ¿vale? Decir, oye, ya tengo una plantilla, no sé lo que tengo que decir, etcétera, y sobre todo para darme también un discurso, ¿vale? Más ejemplos, más, epa, más, sí, sí, de esto. Esta, por ejemplo, estas dos, eran una, entonces digo, oye, voy a poner la portada como se fuera un móvil, para ya atraer de alguna manera el computador. Estas casos me presentaba, aquí les hacía concretamente, oye, ¿dónde está el match de cada uno? Tal, siempre agradecer el tiempo. Esta nada más me hacía, porque me hacía un poco más carca, entonces la decidí hacer un poco más, 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 más polite, pero bueno, esto aquí por ejemplo, destaque tres grandes valores. En esta, nunca trabajaba mucho, pero me interesaba trabajar ahí, por sus valores, porque me molaba la empresa, entonces dije, voy a destacar, de todo lo que piden, las tres grandes cosas, y vamos a ver qué tal. ¿Vale? ¿En qué es lo que estas empresas? No, no entiendo, porque me llamaron de otra, que me fui a esa, pero me llevo al menos para conseguir esto. Esto sería uno de los sitios que en mi plan de arteo, podríamos poner, y conseguir una entrevista. Dime, Karen. ¿En recuerdo que cuando tienes la hoja de vida, o lo que mandas, esa o la que quieres decir? Vale, esa. Bueno, tienes el informático que eres psicólogo, y vas a ser asociado también al marketing, que trabajas en tribu, ¿cierto? La forma en que entregaste tu hoja de vida, también está relacionada por el puesto, o por la protección que tú tienes. Es para saber si es sí o no. Porque no es lo mismo una persona, te lo digo, es más o menos mi perfil, yo soy ingeniera industrial, y toda mi vida he trabajado en el área de papel, cartón, borrugado, y demás. Entonces, este tipo de formatos, no sé si de pronto se queda por, a una empresa que tiene que entregar a la empresa, ese currículum, porque creo que va, como que va a decir, no, esta no está asociada a lo mío, tiene que ser como de otra presentación, el currículum. Ahí está. Sí. Sí, me hago entender. Me has de entender, y me alegro que me lo hagas, porque se me ha olvidado comentaros un punto. De hecho, me voy a esta, que se ve más claramente. Si os fijáis, como quien dice, cada uno tiene un color, no se ve muy bien, pero bueno, cada uno tiene una tipografía. cuando hice estas, estas tal, incluso a nivel, iconos, me fijé cómo se comunicaba la empresa, cuál era el tipo de documentos que hace la empresa. Es decir, probablemente imagínate, si es una empresa como muy, de abogados, no sé si no acaban de estar abogados, tendéis también que ver un poco cuál es el estilo de comunicación de un espacio de abogados. ¿Puedo presentar a un espacio de abogados esta con los iconitos de live? No, sería todo lo contrario. Pensé que me ibas a decir, Karen, que si sería interesante, que esto también lo he visto alguna vez, sin duda, al menos en la entrevista, yo creo que te la llevas, como trabajabas en el punto de cartón, papelería, etcétera, de enviar tu currículum de una forma como original, digamos que si te ayudas un poco vi, un chico que para entrar, no sé si no, Luis Bultón, o no sé dónde era, era una marca de perfumes, hizo como, no, era una marca de bolsos, esos chiquitos que tiene un nombre, no se llama, pues hizo su propio currículum, maquetado así como en un bolsito, y eso lo envió a la atención del Departamento de Recursos Humanos. La entrevista se la llevó, yo también de una forma original. Y a tu pregunta, por supuesto, tú siempre tienes que adaptarte a allá donde vas, un poco a la estética, a la forma, no solo de estética de imagen, sino también al tono de voz que utilizan, las expresiones, yo creo que en Pugli y Marquiniñamos, la identidad verbal, ¿vale? Las hibas que utilizan, ¿vale? Entonces, por supuesto, esto de, por lo menos, muy chulo, en mi caso, como me dedico a eso, fenomenal, pero en otros, tendréis que cuidar, dime, del tuyo. No, justo con esto, digamos, este tipo de presentaciones a la empresa, para ver los estudiantes, y todo eso, eso lo darías como una misión, como buscar el tratamiento, por otra vez, es decir, adicional a la parte ya un poco más teórica, pues, los datos, del currículum, cuál es tu experiencia en ti. Sí, eso lo... Es como una adicional. Es como una adicional, 100%, porque, aunque nos parezca como muy buena idea, puede ser que haya empresas que, directamente, si no tienes un currículum, por lo que sea, incluso, por un base de datos, etc., pues, no puedas aplicar. Entonces, como tú no sabes cuáles son las reglas del juego, al menos siempre, lo básico, hay que presentarlo, que es, lo has, pues, el currículum vital, siempre tiene que ir a la provisional, etc., y luego, como complemento, esto, por supuesto, lo veo como 100% complemento, pero, para sustituir un poco a una carta de presentación, etc., de una forma que venga más dinámica. ¿Vale? ¿Y qué haces? ¿Le enviaste tu correo o lo presentan a la hora de la entrevista? Pues, mira, en el caso de esta grande, creo que se lo envié por LinkedIn, es que hace tiempo, no recuerdo, y estas, no sé cuál, pero me acuerdo, que una de ellas ponía, subete su currículum y otros documentos, pues, lo ponemos. Pues, me acuerdo que era algo así. Por correo, a veces es el típico que no lo tienes, es decir, pero si no, pues lo puedes, ya tienes algo por LinkedIn, ¿vale? Y ya para terminar, para cerrar un poco el círculo antes de, que no se nos vaya la hora, recordar a Alicia, como empezamos este seminario, de que, oye, al final, el mundo se ha vuelto muy rápido y tenéis que estar continuamente, o sea, este trabajo de análisis, de introspección, de estudio, etcétera, tiene que ser continuo, no vale que lo haga durante un mes, fenomenal, ahora ya lo tengo, no, tenéis que seguir siempre, continuamente, andando a la doble velocidad que en un S9 para precisamente avanzar en esto y no quedarse atrás. Y yo cuando te voy a la presentación, vamos, voy a terminar con Alicia, que es un personaje muy inocente, muy, ah, y tal cual, no, yo prefiero que os vayáis aquí, ya que vamos con el artístico femenino, con esa Nati Peluso, una mujer gómano, con una fuerza que al final, no sé, ya, se ha luchado, se ha reventado, ha estado dándole tal, y gracias a eso a tener éxito. Así que nada, hasta aquí, no sé si tenemos algún tipo para alguna, si hay alguna pregunta o similar, sugerencia, crítica, postrícula. Cuando entran a los empleos, en los casos, muchas partes, por ejemplo, que es el S9 o la familia, que es la persona que está en carta, ¿Es un país que es una carta de diferencia que existe, pero no es una carta? Aquí se llama, también de carta de presentación, aunque bueno, yo sí te referencia, también hay cartas, aquí hay cartas de recomendación, eso es otro, hay dos, la de presentación, la que haces tú, en plan, que te presentas, oye, soy tal, mis pendientes, este, te ha firmado tú mismo, y luego están las cartas de recomendación, que son las que puedes pedir a un antiguo jefe, a un antiguo manager, a un antiguo compañero, que sustituyen también de alguna manera a esas recomendaciones que tenemos el link en el en abajo, que tú puedes pedir, oye, hazme una recomendación porque he trabajado contigo, te escriben, y luego, o sea, que es tu que hacer, como un, hay tres tipos, la de recomendación, que es de un antiguo jefe, manager, o compañero, la de presentación, donde tú te presentas, y que aquí os traigo, es otro format de, de Value Proposition, y lo que está, a la salida, o el profesor. ¿Tú sabes que es la, en conclusión, porque dice, yo le decía, en la que decían, muchos españoles, que eran las cartas de presentación, y eso era de, ¿no? Sí, no, hasta aquí también, le vamos a decir, la cosa de, mañana será, otro nombre en inglés, seguramente, pero, ¿cuál sería la, ¿cuál sería la presentación, su carta de presentación, su carta de presentación? Pues, no hay, no hay una regla mágica, depende de, donde viene, o sea, en qué consiste esa carta, de quien te recomiende, de qué manera, imagínate, si tú has trabajado, en energía, y estás postulando, a automoción, y en el sentido, que te recomienden de energía, pues quizás, mejor que directamente, tú te vendas, ahora, si esa carta de recomendación, es que viene del CEO, de una empresa, de, X, ciudad, muy importante, y sector de tu casa, aplicando, pues, realmente eso, depende un poco, de lo que, de lo que sea, ¿vale? Más cositas, más preguntas. El exenso sobre el asunto, en las pocas experiencias, que he tenido acá, creo que va un poco, del peso que tiene el networking, de conocer gente, y que te relacione, y que estas personas, te recomienden, pues, por vía natural y frutánea, mandarte, y me estás recortando, hasta ahora, porque el camino del éxito, se hace más lento, no digo que, que no pueda pasar, pero creo que, la vía es como, más expedita, cuando tienes a alguien conocido, de una empresa y tal, y te recomienda, y te lleva, y dice, el público lo pasa, como a un segundo plano, con la percepción, y todo esto, ya que no tenga valor, la importancia, pero creo que va mucho, en las reacciones, de conocer, y de comentar, y tal, es mi percepción. Estoy 100% de acuerdo contigo, o sea, de todo lo que hemos visto, por supuesto, uno de los, o sea, si tuviera que destacar dos cosas, uno es ese, el habla con gente, conoce a gente, relaciona, te investiga, habla con gente, como conozca, crea esa red de contactos, 100%, y el otro es, te llevas a lo mejor esto, claro, te llevas eso, a esa persona, y también, esto te va a dar a ti mismo, para tu propio, como que dice, descubrimiento, y el ser capaz de tener, ese es, tanto en esa persona, como cuando te vas a enfrentar, al seleccionador. Más preguntas. ¿Qué es mi experiencia, la moral, distintas, y el físico, que existe, desde el 100%, pero a la hora, de ahora, estar buscando, el pleno, pues siento que, me gusta mucho, mi perfil, en el área de los índices, que debes, de los índices, y por eso, puedo hacer más, de los índices, de la inclusión, ahora, porque, el día, el día, pues a ver, no es, no es, no es, sencilla, la que, la que tienes, a ver, muchas veces, también, cuando, mira, o que no haces lo del content, que es, que es, lo que os decía, de varios tipos de currículums, también puedes, eliminar ciertas partes, es decir, nunca vamos a, y eso, habrá gente que le diga, en plan, oye, guardalo un poco, inventa detalles, nunca digo que, que lo hago, en cualquier momento, se me puede, en este contra, pero el omitir, determinar información, porque a ti te interese, más, que se tiene la parte de otra, que es así, que ocurrirá, que de alguna manera, pues igual, si tú estés en día, anteriores, solo de, de ese área, y quieres ir hacia otras, pues te van a ver, más como un rumbo, pero tendrás que ver, qué competencias, o qué, pues lo invento, no sé exactamente, cuál era tu función, pero si, eras analista, de datos, para, ese sector, viendo, pues entras tienes, habilidades de, de finanza, ¿no? Pues eso también, lo tienes que destacar, que habilidades de finanza, quizá dar un poco la vuelta, no tanto, he trabajado de esto, y de lo otro, sino que, mis funciones, eran, esta y la otra, y, en un segundo plano, en esto, pero yo destaco, por, lo que hay detrás, del puesto de trabajo, que lo puedo también, aplicar, a esta cosa nueva, eso también, lo tienes que, que, digamos, analizar muy bien, en plan, vale, tiene esta posición, este sector, en esta empresa, hacia, esto, 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 ¿qué hay detrás de esto? Estas habilidades, ¿estas habilidades de la negociación de Gary? Sí, vamos a destacar esto. Vale, hay diferentes tipos de perfiles, de currículums, que el de, hay, pues oye, de tal fecha, tal fecha, estaba aquí, de tal fecha, tal fecha, estaba aquí, yo, hay, los más competenciales, oye, habilidades, puntuales, destacas, con palabras claves, etcétera, lo que quieras, se acaba el tío. Tengo una cosita más, chicos, chicas, te tengáis. Buenas tardes. Buenas tardes, y a brillar como, como una tita y uso. no. No. No.